Si privado de Colombia no se enseña y se muestra lo nocivo que es consumir drogas de algo peor, todo policía de barrio sabe dónde queda la olla todo policía de barrio sabe dónde queda la olla lo que pasa es que la olla compra al policía Esto lo sabe, lo sabe no sólo el que chifla sino cualquiera de los que estamos aquí presentes cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptarlo ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la ciudad?